En un caso de venta, yo soy Sergio Jaramillo, yo llevo 10 años trabajando en el sabor de las heridas, como de antes, en dos casos de apartamento de clientes, estoy en todas por majes, cartas y cartas, barros, 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 barros y barros. En una casa, el primer día que yo aquí la pienso es que no quiere hacer una casa, Como el gasto no lo necesita. Hay una especialidad, es que el cartel, es que el préstamo con el que va a ir al gastar. Eso es un imprimido. Pero es como buscar el par, el siguiente. Porque hay que hacer un dinero. O sea, no es una forma de que se mucaste. Hay varias formas de comprar una persona. La primera es que el precio es muy alto. La más barata es la más complicada de todas. Para usted que un banco le preste, tiene que ser un ciudadano residente. Tiene que ganar. Hay que hablar más de éxito que se convirtió en el año pasado pasado. Tiene que tener un puntaje en el año de seiscientos minutos. Estos son estos requisitos. Hay que consumir un préstamo con un banco. A un cuatro y medio por ciento al año. Un morgue se va pagando un imágenes de setecientos dólares. Entonces, al mes, un morgue de ciento cincuenta mil quedaba parando por ahí. Mil mil cien dólares al mes. Fijo durante treinta años. Nunca le va a cambiar ese morgue. Siempre va a ser lo mismo. Pero dentro diez años, dentro diez años, un galón de leche va a costar quinientos dólares. Por eso es que es un mal impacto en toda casa. El morgue siempre va a ser puro. Nunca le va a cambiar. Otra forma de comprar es traer un préstamista privado. A veces los bancos también prestan con un veinte o un treinta por ciento de altame. Una casa de Alessia tendría que ponerse treinta o cuarenta mil dólares. No existe más condición. Y la tercera forma es casa. No existe otra forma de conseguir casa. No hay más. No existe otra forma. Otro medio de conseguir casa. Aquí se consigue en esta área, en los cuartos, en los baños, en los garajes. Otra de las cosas que usted tiene que hacer es... Nosotros también vendemos terrenos. Tenemos terrenos de lotes. Tenemos terrenos de esquina. Tenemos terrenos de un cuarto de acre y tres cuadrados. 80 de frente por lo que 40 de largo. Estos terrenos los tenemos de seis, siete, ocho, nueve en Gai. Y once, doce y trece en Cicolas. También tenemos terrenos con agua. Tienen terrenos que llevan un canal. Y también tenemos terrenos con salida al mar. Estos terrenos son un punto más caro. En este momento usted compra una casa y casi que es más barato, es más barato en este momento comprar una casa que una renta. Aquí hay casas que le queda el morgue en 800, 900 y la renta está en 1.300, 1.400. Con la ventaja que entre 20 o 30 años la renta está en, no sé, en 3.000, 4.000 dólares y el morgue va a seguir en 1.700, 1.800. Entonces nunca le va a cambiar. Usted en este momento en una casa contiene una valorización del 20 al 25%. O sea, usted paga un morgue de 1.000 dólares y la casa le da otros 2.000 dólares en valorización. O sea, la mejor forma de conseguir dinero es comprando una casa. Porque la misma casa le puede dar una casa de 100.000, le puede dar casi 20.000 dólares al año de valorización. O sea, usted casi que gana más comprando, casi viviendo en ella, que rentándola. Y la renta no le queda nada. Con respecto a otros países, Estados Unidos se está valorizando. O sea, usted todas las propiedades siempre van a valer más con respecto a Colombia, con respecto a España, con respecto a Centroamérica, Sudamérica. Comprar es un buen negocio. Todos los inversores que han demostrado que han ganado un buen dinero invirtiendo en la propiedad. Existen casas en sitios muy asentibles, muy baratas. La mayoría de estas casas son casas que van por los hospitales, que están vendiendo. Si usted es un inversionista y quiere rentar una casa, también le ha convenido a rentar. Como hace mucho tiempo no se hace cargo aquí. La renta es muy fácil. Rentar una casa aquí es muy fácil. Rentarla es impensable. Pegar... ...remercadores. 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 Adquirir a una vivienda es un paso que requiere mucho esfuerzo, dinero y oportunidad. Pero no mucho es porque no es como la pasividad de hacerlo. Pero después se ven necesidad de acudir a otras personas, entidades bancarias, que le darán los medios para comprar. Por eso es una oportunidad muy buena para comprar una casa. Usted primero viene a un banco y solicitar un préstamo. La mayoría de los bancos le van a pedir las dos declaraciones de renta, le van a pedir los últimos pagos que ha hecho, le van a pedir su seguro social, le van a correr el crédito. Para mirar si quiere más de 600 puntos. En base a eso y en base a lo que usted se gane, le prestan el 30% de sus ganancias. O sea, el 30% de las ganancias es lo que un banco le va a prestar para una casa. Cualquier duda, le llamará a Sergio Jalamiño, 239-645-68. Cualquier duda, le llamará a Sergio Jalamiño, 239-645-68. Nosotros le ayudamos a conseguir su casa. También vendemos apartamentos de dos cuartos, dos baños. Estos apartamentos se consiguen en unidades cerradas, con piscina, con sauna, con turco, con canchas de tenis, de jugo. También estos apartamentos hay que pagar una administración. Los precios del apartamento están en 60, 70, 80 mil dólares. Un apartamento de 1.000, 1.100, 1.203 cuadrados. La mayoría de esos son dos cuartos, dos baños. En unidades donde usted puede irse tranquilamente porque la unidad es cerrada. Lo que había dicho anteriormente, el índice de criminalidad es muy bajito. Es de las ciudades más pequeñas. Esta es la segunda ciudad de índice de criminalidad más bajo de todos los Estados Unidos. En ciudades mayores de 250 mil habitantes. Dos ciudades pequeñas y dos ciudades mayores de 250 mil habitantes. De esa abuela de la Florida se dice que hay más o menos un millón de habitantes. O sea, todo el mundo dice, no, que no es la selva. Esto no es la selva, aquí hay un millón de habitantes. Aquí hay 300 hoteles, hay, no sé, como 800, 900 restaurantes. Aquí hay como 40 Walmart. Aquí hay como 10 Lowes, 10 Fundipos. Aquí hay como 3 Sun, 3 Big Day. Por eso es importante venir y conocer. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo, por eso conocemos la casa más barata, la casa mejor. La casa que el banco, si usé un préstamo al banco, la casa que el banco le puede prestar. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy colombiano, pero llevo casi casi 15 años viviendo en Estados Unidos. Y tengo muy buena experiencia, trabajo tiempo completo en el Real Estate. Todos los días trato de mirar formas de buscar mejores casos, los buenos, los más bonitos y los más baratos. Todos los días tratamos de estudiar más para conseguir unas cosas con mejores a nuestros clientes. Casi todas las personas que me han comprado y me han ganado durante estos cuatro años y los años que llevo en el Real Estate. Y ninguna persona, todas las personas casi que han comprado, que han comprado mirando un picado de dinero. En las casas. Pero es una oportunidad única en el Estado Unido. Casi que en la sierra y en el Real Estate. En el Real Estate. Acá, que�. Casi que en la sierra yask. En el Real Estate. Casi que en el Real Estate la place. Casi que en el Real Estate nos salió 1955 a 186. Casi que en el Real Estate, encontrarón maximum. Casi que en el Real Estate.... Casi que en la silence... que traen todos los servicios, traen agua, luz, internet, vías, paymentas, todos los servicios, pues, 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 todos los que están en centros comerciales, hay más que hacer un servicio, hasta los... todas las... me digan el salón, y todas estas casas, todas tienen un terreno que se puede hacer una piscina, todas se puede hacer una piscina, que tiene un terreno muy grande, aparte de las todas, que cae la piscina. También puede conseguir que le financie la piscina, que tenga una piscina, que se puede ayudar a financiar la piscina, que se puede hacer años, para 10 años. Se puede hacer una nueva cosa, que ha sido una piscina, que se puede hacer una piscina, en esta parte de abajo. Es un segundo... por ejemplo, es una piscina, las piscinas, esa piscina, las piscinas, aquí, por ejemplo, ¡Gracias! ¡Gracias! Hay venezolanos, brasileños, hay taiwaneses, hay italianos, hay españoles... Todo lo que usted necesite. Aquí nunca cae miedo. Todo el año tenemos, esta es la parte más caliente de los Estados Unidos, más tropical, nunca cae miedo. pues tengo a llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 o a mi FAS 239-204-4987 o a mi correo electrónico sergiokeicoran.com muchas gracias y estamos para servirle a ustedes y a su familia chao y saludos un pronunciado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!